Nuestros deportistas construyen su paso rumbo a Tokio 2020. El turno es para nuestras boxeadoras que buscan sumar puntos que le den a Colombia cupos a los olímpicos del próximo año. La medallista olímpica Ingrid Valencia avanzó a cuartos de final en los mundiales de boxeo. La caucana de 31 años venció por decisión unánime a la búlgara Gabriela Dimitrova.